Me dijeron y me contaron por ahí que estás con una mujer espléndida, llena de luz, pero además con un tremendo corazón que no le cabe en el pecho. Y que tiene un sentido de urgencia por el que todos tenemos que activarnos hoy día. Angelito, ¿cómo estás? Un beso, un abrazo gigante para todos ustedes que nos están viendo. Nosotros estamos en el castillo, La Pintana, el corazón de La Pintana, con esta energía. ¿Cómo están niños? ¡Bien! Y súper bien acompañados de esta tremenda generación del futuro que tiene sueños, que tiene anhelos, pero que están jugándosela para por supuesto salir adelante y lo están haciendo gracias a esta mujer que está aquí al lado mío. ¿Le conocen? Como La Pilo. La Pilo está junto a su pareja, está junto a su familia, está su hija, están sus nietos. Ella decidió en este mismo barrio inventar una especie de ciber que llamó El Rincón Tecnológico. Compró computadores, habilitó con la alimentación. Los niños por fin ahora tienen un lugar para poder hacer sus tareas, para juntarse con sus amigos, para pasar el tiempo, para estar seguros y sentirse bien. Importantísimo sobre todo en estos días. Lo cierto es que hoy tenemos una urgencia. Si este lugar no recibe la ayuda que necesita, podría cerrar. Podría no tener cómo pagar el internet, no tener los equipos para que los niños estudien. Hoy día estamos apurados, ya empezamos contra el tiempo y vamos a conocer la historia de esta tremenda mujer que tiene mucho que enseñarnos y por la cual hoy día nos vamos a activar. Por favor, presten muchísima atención a la nota de Esteban Ruz. Estamos en La Pintana. Esta es la población El Castillo que existe desde 1981. Según diversos especialistas, entre ellos académicos de la Universidad Católica de Silva Enríquez, este es uno de los lugares más segregados, ojo, a nivel mundial. Hoy vamos a conocer a alguien que no solo quiere cambiar esto, sino que además está haciendo todo para conseguirlo. Esta es su historia. ¡Halo! ¡Halo! Todo está listo y dispuesto. Computadores encendiéndose, libros para colorear y colaciones para los que llegaron sin tomar once. Hola, chiquillos. Mira, este es mi rincón tecnológico. Acá están mis niños. ¡Hola, niños! Él viene con él, viene de Los Martínez. Ellos son vecinos de acá de alrededor y tenemos tres novios. Y hay una impresora. Este es mi rincón y es chiquitito, pero con harto cariño y amor. Ana del Pilar tiene 54 años y todos la conocen con cariño como la Pilo. Ella definitivamente es un agente de cambio para su entorno en la población El Castillo de la Pintana. Ver la necesidad de mis vecinos, de mis niños, de los niños de acá del Castillo, que el año pasado repitieron muchos niños por falta de imprimisión, por no tener internet, por no tener notebook. ¿Qué hice? Me amplié, compré unos notebook, son tres, y una impresora. Y ahí les dije a mis vecinos que íbamos a tener internet gratis. ¿Qué te dijeron? No me lo creían. Me dijeron, no, acá vamos a hacer gratis. Gratis, porque sí va a servir para los niños y para que vengan a hacer sus tareas online. Y los principales beneficiados de esta gran idea son precisamente ellos, los niños, que pueden acudir a este lugar cada vez que lo necesitan, para hacer tareas, para estudiar o simplemente para pasar el rato junto a sus vecinos. Me gusta mucho porque, como se llama, mi abuela hace muchas cosas y además ayuda a los niños que aprendan. Lo pasamos bien todo, pero es que aquí somos muchos niños y a la vez de tener muchos no podemos trabajar bien. Porque tenemos tres computadores y todo y nos hacen falta cosas más para poder trabajar todo juntos. ¿Pero a ti te gusta venir a trabajar? Sí. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos a hacer muchas más cosas. ¿Cómo no va a ser destacable esta iniciativa? Finalmente la oportunidad de tener un lugar seguro para estar tranquilos es lo que los papás más agradecen. La importancia de este lugar es más para los niños, para que tengan el espacio y no anden en la calle, porque acá hay mucha delincuencia, mucha droga y bueno. Pero eso le hace bien a ellos porque aprenden, se divierten, lo pasan genial. Bueno, a mí esta idea me parece maravillosa porque nos ayuda a nosotros como papás. La vecina Ana igual nos aporta con hartos materiales para los niños, que es gratuito. El rol de la pilo es verdaderamente increíble porque además del ciber, se hace cargo de una olla común en la que alimenta a 54 adultos mayores tres veces a la semana. Pese a eso, aún tiene energías para este otro proyecto instalado en el pasillo de su edificio. Eso sí, tiene algunas necesidades. Yo sueño en tener este rincón más amplio, con todas sus necesidades, que no haya carencia. Ese es mi gran sueño y que esto se replique en otras comunas. ¿Qué te hace falta a ti, por ejemplo? A mí me hace falta más computadores o tablets. Tablets porque son más fáciles de guardar, son más fáciles para que los chicos lo usen. Internet, porque ya no tengo internet. O sea, poco, me queda este mes y chao. Yo aquí no gano nada. No, yo no gano, esto se hace... A ver, yo lo hago con cariño, con amor. Que ellos tengan su herramienta, cosa que no digan, no tuve la oportunidad. ¿Qué oportunidad hay? Y por eso nos activamos hoy. No porque la pila lo pida, sino porque estos niños lo necesitan. Me gusta de la computación, de las tareas, podemos aprender inglés, podemos restar y sumar. Y eso nada. ¿Lo pasa bien acá? Sí, lo paso bien. ¿Y por qué? Porque me divierto mucho haciendo las tareas. Hoy, en Aquí Somos Todos, haremos cuanto esté a nuestro alcance para seguir empoderando a esta mujer. Haciendo crecer su proyecto solidario y que nunca, nunca, deje de soñar. Niños y vecinos, démosle un aplauso a la Pilo y a esta tremenda iniciativa maravillosa que tiene que crecer y que necesita de ayuda hoy. Necesita que nos activemos por ella porque finalmente este proyecto surge precisamente para que estos niños tengan un lugar de seguridad. Un lugar en el que puedan estudiar, en el que puedan estar tranquilos, en el que puedan disfrutar. Pilo, ¿qué te pasa a ti cuando ves tu nota? Te veo con los ojitos ahí bien llorosos. No, me emociona porque igual mi gente lo necesita, mis vecinos. Igual aquí hay mucha carencia en el castillo. Igual quiero mostrar lo bonito del castillo también porque no solo hay gente mala, sino también hay gente de esfuerzo, de trabajo. Gente, niños que sueñan, niños que quieren ser doctores, profesores. Acá nosotros tú los ves, no tenemos pavimentación. Pero para eso estamos, para ver si podemos pavimentar nuestra calle y se vea más bonito para nuestros niños. ¿Sabes, Pilo? Yo creo que tú eres, con todas sus letras, lo que se denomina hoy día un agente de cambio. Una persona que busca impactar en su entorno para generar nuevas oportunidades. Tú le tienes mucha afecto a los niños. Tú crees en sus sueños. Obvio. Yo creo en los niños y creo que se pueden hacer muchas cosas con ellos. Creo que pueden ser unos grandes profesionales. Todo va en querer. ¿Sabes qué? Yo también lo creo. Yo también lo creo y lo creo a ojos cerrados porque son increíbles, tienen una personalidad maravillosa. Y conversemos con ellos, pues si al final son ellos los protagonistas. Usted, venga para acá. Vicente, ¿cierto? Sí. Vicente, mirando para la cámara. ¿Qué le parece este ciber solidario? Bien. Cuéntame. Me gusta estudiar, hacer tareas, restar y sumar. ¿Es muy difícil restar y sumar? ¿Aprendiste rápido? Aprendí rápido. ¿En serio? Sí. Te pregunto porque yo soy matado para las matemáticas. ¿Tú no? No, yo no. ¿En serio? En serio. ¿Pero por qué no me presentas a tus amigos que están acá? A ver. Ya. Aquí está mi hermano. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Benjamín. ¿Benjamín? ¿Qué edad tienes? Cuatro. Cuatro. Cuatro años. Benjamín, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Un poteón. ¿Qué? Un poteón. ¿Y usted? ¿Qué quiere ser cuando grande, Vicente? Doctor. ¿Doctor? ¿Y por qué quiere ser doctor? Para curar a los enfermos y no quiero ver a la gente morir de cáncer. ¿En serio? Vicente, qué tremendo, qué tremendo. ¿Y ese impulso de dónde sale, Vicente? Del pulmón. Del pulmón. Del pulmón. Y del corazón. Del pulmón, del corazón, del riñón, de todos lados, de la guatita, de todos lados. Sí. Sí. Oye, ¿y tienes a alguien de tu familia que haya sufrido cáncer o haya visto esta enfermedad de cerca o algo? Mi abuela. ¿En serio? Sí. ¿Y eso te impulsó a querer ser doctor? Sí. Qué buena, Vicente. Te felicito. Te pasaste. ¿Y cuántos años tiene, Vicente? Muchas, muchas gracias por compartir esa historia conmigo. ¿Qué edad tienes tú, perdón? ¿Cuántos años tienes tú, Vicente? Ocho años. Ocho años. Oye, ese pasó, Ángeles, ese pasó. Pero Vicente, solo uno de todos, mirando todos los niños para allá, de todos estos niños que tienen sueños, que tienen anhelos, que tienen deseos, que quieren salir adelante. ¿Y qué opinan los papás, por ejemplo? Usted, ¿cuál es su nombre? Perla. Perla. ¿Cuál de todos los niños que está acá es tu hijo? Ellos dos. Ellos dos. Saluda a la cámara, niños. ¿Cómo se llaman? Félix y Alonso. Félix y Alonso, oye, ¿qué te parece esta iniciativa a ti? ¿Ayuda? ¿Aporta? Sí, demasiado. Nos aporta harto a nosotros, como, bueno, a mí, que yo soy sola. Para mis dos hijos, hemos pasado momentos muy difíciles en el rincón de la pilo también. ¿Cómo momentos difíciles? Difíciles, porque han sido un cambio de transición de Félix, de él, es mi hijo. Félix, venga para acá, venga aquí con nosotros, un cambio de transición como eso. De transición. Él transicionó desde niña a niña. ¿En serio? No te puedo creer. Bueno, primero, gracias por querer compartir esa historia con nosotros. Ya, de nada, o sea, él quiso transicionar, se sintió niño en algún momento y de ahí cambió. Hemos sufrido de todo. Llegamos llorando en la pilo, por lo mismo, porque hemos tenido mucha discriminación hacia mi hijo. Pero mira, ¿sabes qué? Hoy día tú encontraste un refugio y yo te quiero agradecer que lo quieras compartir conmigo. Para que tú tengas un respiro, ¿me permites conversar con tu hijo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo estás, Félix? Bien. Oye, ¿te molesta hablar de este tema? No. ¿En serio? ¿Por qué no? Eh, porque igual lo quiero decir a todas las personas que son como yo. ¿Y por qué te gustaría decir a todas las personas que son como tú esta historia? ¿Por qué lo quieres compartir? Porque hay niños que discriminan a otras personas que son como yo. ¿Y qué le dirías tú a esos niños que se sienten discriminados? ¿Qué mensaje les entregarías? Eh, de que sigan luchando por sus sueños y que el gobierno que lo acepte como somos. ¿Cuántos años tienes, Félix? ¿Ha sido complejo este proceso, Félix? Sí. ¿Cómo ha sido? Ocho tengo. ¿Cómo ha sido este proceso? Malo porque hay gente que me discrimina. Y a veces yo llorando a mi casa, por lo mismo. ¿Sabes qué, Félix? Venga, Perla, pongas al ladito de su hijo. Yo les quiero agradecer. La verdad no esperaba encontrarme con esta historia. Este es el Chile, Ángeles. Este es el Chile diverso. El Chile multicultural. El Chile real. Estamos en una población. Una población con un montón de necesidades. No hay pavimento. Pero acá se viven las mismas historias que se viven en todo Chile. La historia de Félix, que permíteme decirte, eres un valiente. A quien respeto y admiro como un gran ejemplo. De verdad. También a ti, Perla. Te reconozco. Ángeles. ¿Qué te parecen historias como estas? Las historias de un Chile real. No, o sea, gracias, Perla. Gracias por dejarnos escucharte, dejarnos ser parte de tu historia y del dolor que has tenido que vivir como mamá. De la valentía de enfrentar situaciones tan adversas, no por tu hijo, sino que por el resto. Que yo creo que eso es lo más doloroso para una mamá. Tienes un hijo precioso, maravilloso, porque tiene la película más clara probablemente que tantas otras adultos, ¿no? Y ejemplos como Félix son los que nosotros tenemos que tomar, valorar y empezar a educar al resto. Los niños son niños. Lamentablemente repiten lo que escuchan desde sus casas, lo que escuchan de nosotros los adultos. Y si nosotros no cambiamos, le dañamos la vida a un niño inocente, que lo único que quiere es ser feliz y decir, me llamo Félix. Respétenme porque soy Félix. Félix, hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, cuéntame, ¿en qué curso estás? En tercero básico. En tercero básico. ¿Y cómo te va en el colegio? Bien. ¿Bien o bien más o menos? Más o menos, en verdad. Ah, más o menos. Ya. ¿Viste si uno cacha al tiro esta cuestión? Si yo también soy mamá, así que a mí no me hacen lesa. Dime la verdad, ¿cuál es el ramo que más te cuesta? Inglés. Inglés. ¿Es muy difícil inglés? Sí. ¿Sí? Inglés, dígale. Oye, ¿y cuál es el que más te gusta, el más fácil para ti? Matemática. ¿Matemática? ¿En serio? Sí. Ángeles, son todos matemáticos acá. Oye, son todos matemáticos ahí, en el rincón tecnológico. Oye, Félix, ¿tienes algún mejor amigo o mejor amiga? No, porque son mis amigos nomás. ¿Son un grupo grande? Sí. ¿Y esos amigos son de ahí, del rincón tecnológico? ¿Cuál es esa rutina? Claro. ¿Son tus amigos de acá, los que vienen al rincón? ¿Qué hacen cuando se juntan? Cuéntanos un poquito de tu vida, para conocerte. Venimos y jugamos, con el ángel y el día. Los que van allá, a veces pintamos, venimos videos de matemáticas, todo. Oye, ¿dónde están los amigos? Como que se me desaparecieron. Vengan para acá, pues chiquillos, y aquí está este verdadero clan, que es como un club, al final, Ángeles, de amigos, que se convierten en hermanos, al final. ¿Qué tan importante es tener estos amigos a tu lado, cierto? Sí. ¿Qué te gustaría decirle a todos tus amigos hoy día que están acá? Que los que me han ayudado, que muchas gracias, por todo lo que me han dado, porque me ayudan y todo. Eres un bacán. Sí. Eres un bacán, Félix. ¿Puedo pedir un aplauso para ti? ¿Te molesta? No. No. Démosle un aplauso, Félix. Démosle un aplauso. ¡Qué rico, Félix! Oye, Mati, perla. Es un bacán, es un bacán. Sí, no, es que no hay descripción para Félix. Mati, perla y Félix. Está Daniel Sánchez, nuestro psicólogo, con nosotros y también quiere decir algo. A ver. Quiero decir un millón de cosas, pero voy a decir poquitas, porque la más importante es saludar a Félix. Félix, no sé si Félix me escucha. Sí, te está escuchando, Daniel. Félix, mi nombre es Daniel Sánchez, soy harto más viejo que tú, tengo 51 años y he trabajado durante muchos años con personas transgénero y he sido parte de una comunidad que defiende los derechos de los niños trans. Y te invito desde ya a que conversemos, a que estemos juntos, a que vivamos este proceso adelante juntos como comunidad. Cuenta conmigo en todo lo que yo te pueda ayudar, en todo lo que yo te pueda servir. Pongo a tu disposición la fundación en la que yo tributo para que juntos vayamos saliendo adelante de este camino, que es el camino más lindo y más hermoso que te ha tocado transitar en tu vida. Quiero abrazar a la mamá también. Quiero decir con mucho amor y con mucho cariño a todas las personas que nos ven que el género es una construcción social. El niño, la niña, el joven que decide transitar de género es porque está en búsqueda de su proceso de identidad y que la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual ni con el sexo asignado al nacer. Son cosas diferentes y terminaría diciendo que hay una circular de la superintendencia de educación que obliga a los colegios a garantizar los derechos de los niños transgénero. Están obligados. Y Félix, si es que tus amigos no entienden o las personas no entienden lo que te está pasando, créeme que hay un país entero y hay un mundo entero que entiende, valora, quiere, ama, defiende y está dispuesto a jugarse la vida por lo que tú estás haciendo ahora. Y yo estoy dispuesto a jugarme la vida también junto con la Ángeles y con mi amigo Jairo que están acá. Y quiero que todo Chile le dé un aplauso de ánimo a Félix que se lo merece. Félix, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Félix, en todo lo que yo te pueda ayudar, en todo lo que yo pueda estar al lado tuyo. Perla, a ti también. Y quiero también recalcar la idea que Perla y Félix agradecen a Pilo el que los haya ayudado en un momento de mucha dificultad. Vamos, Félix, que el futuro es nuestro. Vamos adelante. Grande, Félix. Oye, y a propósito de eso, ustedes encontraron cositas. No, estoy súper emocionada. No importa, Perla, no importa. Gracias por su parte de nosotros. Acá estamos emocionadísimos. Sí. Emocionadísimo. Perlita. Venga a Pilo, venga a contener, que es lo que usted hace siempre. Sí, vos, no, está bien. Y la Perla, gracias Matías. Lo que pasa es que Perla lo dijo al comienzo de la entrevista con Matías. O sea, ellos encontraron refugio, encontraron un lugar de encuentro, encontraron apoyo donde la Pilo, en este rincón tecnológico que es chiquitito, que tiene tres computadores y ahí acoge a tantos niños que necesitan. Porque dijo la Pilo que ellos nunca digan que no tuvieron la oportunidad porque yo estoy haciendo todo lo posible para que sí la tengan. Por eso no estamos activando hoy día, por eso es tan destacable la labor que hizo la Pilo, porque ella recibió a Perla, recibió a Félix, los cuida, los protege, los acompaña en este proceso. Cuando otros le cerraron puertas, ella abrió la de su casa. Por eso nos activamos. Jairo Valdés. Querido Ángeles, qué bueno que Daniel vino bien hoy día, bien prendido, con arso ánimo, porque yo también estoy súper emocionado por muchas cosas. Lo primero que ese lugar, cuando lo mostraron la imagen, me recuerda mucho a los bloques, a los departamentos donde yo vivía, donde también existía nuestra propia Pilo, la tía Lupe, que hacía algo muy similar a lo que hacía. Y después conocer a Félix, Félix, un abrazo querido, voy a ir a conocerte personalmente, te voy a llevar un regalito y quiero darte un abrazo porque nos genera mucho amor. Me llevas. ¿Cómo? Me llevas. Vamos, pues. Vamos a ver a Félix. Sí, pero después tengo que conversar contigo, pero eso más adelante te lo voy a decir. Y hoy día nos activamos, querida Ángeles, por la Pilo, porque la Pilo, lo que siempre digo yo, si existieran más Pilo, tendríamos un país completamente distinto. Uno hace dentro de esta población, eso es la Pilo. ¿Y qué es lo que necesitamos conseguir para la Pilo? Ella tiene que seguir con su centro tecnológico gratuito para todos estos pequeños y también vamos a apoyar la olla común que tienen. Pero necesitamos, por ejemplo, internet, muy importante, conectividad. Necesitamos cartuchos de tinta, resmas de papel, lápices, cuadernos, alimentos, colación para los niños y alimentos para la olla común. Y además, si usted tiene un computador, una tablet, un celular en buen estado que pueda servir para este espacio tecnológico que tiene la Pilo, usted se comunica conmigo a Jairo Guión Bajo Valdés. Yo hoy día entre todos construimos un mejor país porque esa es la forma que lo podemos hacer todos los días, quiere la que somos todos. Bien, ¿quedó conforme la Pilo o no? ¿Le gusta esta activación o necesita algo más, quiere algo más o quiere alegar? Dígame todo. No, alegar no, vamos, para arriba. Mira, yo estoy muy conforme con todo, pero igual quiero salirme del contexto y necesito pavimentación para mis niños. Porque acá en la calle está muy mala. Y si no tengo pavimentación, ¿cómo voy a salir a jugar con mi chiquillo aquí afuera? Bueno, mostremos, pues mostremos. Mira, Jotero Josa, en las imágenes, estas son las condiciones en las que juegan los niños. Cuando llueve, por supuesto que se hacen pozas de agua, pozas de barro. Entonces, también es complicado. Muy complicado porque, mira, en el invierno los niños no pueden bajar, solamente estamos con harta agua. En el verano, con harta tierra. Por ende, yo estoy pidiendo ahora para mis niños también pavimentación. Entonces, hagamos todo lo posible para que este lugar se construya de una manera mejor, con energía, con el entusiasmo y con el amor que esta mujer le ha puesto a este proyecto. En el que nosotros, desde hoy Ángeles Araya, también nos hacemos parte. De todas maneras, gracias Mati, gracias Pilo, gracias a Perla, Félix y a todos los niños ahí y a la comunidad de este Rincón Tecnológico. Volvemos con ustedes dentro de un ratito. Gracias.